Si llegamos Bueno El tremendo tampoco puede ocurrir Para el tremendo Que este es, este es Espérate, espérate, aquí es Este es, este Ahora es que la cosa se va a poner buena Aquí compadre Ya era tiempo, mira que bonito El temblor no es tremendo Aguéntate Ahí, ahí que pasa Tranquilo, tranquilo Ya era tiempo Cuidado Ahora fue que esto se puso bueno aquí Parqueame el tremendo Vaya Bienvenido Ustedes son uno de nuestros amigos de Genaro De Genaro no, Don Genaro Nos tiene preparado nuestra suite Y perdona Si, 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 claro Bienvenido Genaro, Genaro ¿Tú estás seguro que esos amigos tuyos sirven para ese trabajo? A mi no me parece que... No, no, cálmate Cálmate, Giuseppe Esos muchachos son profesionales Yo no te voy a decir una cosa por otra, eh Cálmate No te voy a decir una cosa por otra, eh No te voy a decir una cosa por otra, eh No te voy a decir una cosa por otra, eh Morena Te quiero Regresa Regresa Por ti me muero Morena Te quiero Regresa Regresa Por ti me muero Morena Te quiero Regresa Por ti me muero Es un momento típico, crítico, platónico Se me ha cruzado lo popular con lo sinfónico Ya se me ha olvidado bailar En una fiesta donde quieras Ya no siento gozar Viviendo una locura Para, para, paranóico Y un estado ilógico, ilógico, ilógico Qué situación Déjame besar tu boca, negra Déjame besar tu boca Dámelo que a mí me toca, mami Dámelo que a mí me toca Morena Te quiero Regresa Por ti me muero Ayer fracase en la casa No la encontré A la calle salí a buscar Pero no la pude encontrar Y de hecho Yo me cansé y me frustré No sabía lo que iba a hacer Al otro día que amaneció Y mi morena Ya no estaba Yo soy muy pacífico Muy psiquico Y si no me quieren Yo me siento mal Mal, mal Deja besar tu boca, negra Deja besar tu boca Dámelo que a mí me toca, mami Dámelo que a mí me toca Morena Te quiero Regresa Regresa Por ti me muero Por ti me muero Morena Te quiero Regresa Por ti me muero Morena Morena Me siento ajeno Hazme tuyo Abusadora Recoge con ella Estoy en ti Salta pa' atrás Cuando había Se siente Te quiero Si te quiero Ay te lo veo que hermano Rasuando Turnen a él A了 y 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